Entre conmovedoras palabras, lágrimas y la canción Mi Propia Historia, el cantante Silvestre Dangón despidió a su gran amigo Nico Arredondo. Gracias por estar acá. Ahora, podría hablar de mi hermano todo el día y no me cansarías más. Podría quedarme aquí horas y horas y horas hablando de él y no me cansaría, porque son tantas historias y tantas vivencias que vivimos y compartimos juntos que el tiempo no alcanzaría. Cuando decidí tomar un descanso en la música, fue mi última vez que estuve en Medio Paro. Me dijo, perrillo, ¿cuándo vuelves? No, yo no sé, yo creo que vuelvo para el homenaje de los premios. Ahí nos vemos. Pero me hiciste volver de una forma que no hubiera querido regresar al valle de esta forma locario. Yo no voy a hablar mucho. Oye, estoy rodeado de muchos amigos aquí, pero de muchos amigos. Y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos, pero como Nicolás, ninguno. se me fue un sí. Ustedes conocen el sí. Se me fue un sí porque todo lo que yo emprendía sabía a ojos cerrados que él me iba a decir que sí. Era un niño grande, lleno de muchos valores. Era un niño impulsivo tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando hablo de lo malo hablo de sus rabias que cogía. Pero era un un amigo que conocía la lealtad, el respeto, la fidelidad. Por eso les dije que tengo muchos amigos, pero como Nicolás, ninguno. Nos va a hacer mucha falta. El universo se lo llevó. Pero mucha gente aquí no sabe lo que he perdido. Así es la vida. Me duele en el alma poder tener cómo ayudarlo y no poder hacer nada. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Yo sé que teníamos cómo ayudarlo, pero no sé qué pasó. que darán las canciones, los recuerdos, los saludos, la foto, la vivencia. No se necesita ser famoso para dejar un legado. Escribí esta frase a un amigo y la repliqué como a 20 amigos más. Vive, deja vivir, ríe, llora y sacrifícate todo el tiempo de la vida porque vinimos a este mundo a sacrificar. Y deja un legado para que los demás puedan ser ejemplo en su vida como lo fue él. Él no necesitó cantar. No necesitó cantar, no necesitó ser famoso, no necesitó ser acordeonero. Aunque tenía unas canciones compuestas por él, todas locas, pero las componía para dar un legado. Valledupar no sabe lo que perdió. No sabe lo que perdió. Qué gran ejemplo. Milla, aquí tienes tu hijo. Sé que no vivo aquí. Sé que no vivo aquí. Pero yo los tengo presentes. Los tengo presentes. Gracias a todos los que están aquí. Y yo sé que no tengo fuerza para cantarla, pero ahorita todos le vamos a cantar. ¿Estamos bien? Hay cada quien tiene la vida su cuarto Dios que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante. Es un momento de buena suerte que uno lo adora. Es mi momento, es mi estrella y voy para adelante. Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre para ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago buscar a ninguno, por eso la gente cree en mí. Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor. si siembro una semilla la nace, si canto una canción la pego, yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad, si llego, si Dios me puso como un ejemplo, si Dios te puso como un ejemplo para triunfar, esa estrella que buen camino para llegar. Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre para ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor.